Estamos de vuelta con más de Mecanica Hot. Recuerda visitar nuestra página web www.mecanicahot.com el sitio más completo y actualizado del mundo automotriz donde podrás disfrutar de la repetición de cada uno de los programas además de votar por nuestra chica Hot de la semana. El repintado automotriz es nuestro nuevo escenario para llevarles a todos ustedes la chica Hot de la semana. Por esa razón nos encontramos en el taller MediAuto que a partir de este momento se convierte en el punto de partida para el tras cámara fotográfico con la modelo Caroline Magraterol quien entre laboratorio de pintura, pistolas y otros elementos de esta especialidad nos llenará de color las pantallas de Mecanica Hot. Ok, esta vez, por supuesto, continuando con nuestro gran programa Mecanica Hot, en el cual pues nuestra chica también es gran parte, de forma gran parte de nuestro atractivo. Hemos creado ya una imagen, en este caso, llevándolo a lo que es la parte de la bohemia, o sea, un personaje bohémico que va a estar inspirado en los colores va a estar inspirado en las pinturas y, por supuesto, a medida que ustedes vayan viendo el desarrollo del programa se van a dar cuenta de que les estoy hablando porque nuestra chica hoy va a ser la chica del color. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!